¡Vamos a Valero! ¡Ganará Colón! ¡Darán los palveras como en la Copa Sudamericana! ¡Veremos! ¡Retro! ¡Rede retro! ¡Fotos retro! Que fueron pasando un primero de junio. Ayer fue 2013. Mirá esta foto de las chicas del Ateneo de Santa Rosa. Seguimos con más fotos. Un primero también de junio de 2013. Ahí vemos a los chicos de Rivadavia. Haciendo la foto ahí en la bandera para uno de los compañeros. En los árbitros. Entre Rivadavia y Sociedad Cultural. Ahí están también ahí posando. Esportivo del Grano. Mirá un 2013. En el 2013. Primero de junio. Ahí. Esportivo del Grano. Seguimos con más fotos. Más fotos de Esportivo del Grano. En la escuelita de Esportivo del Grano. También en 2013. Esa misma fecha. Seguimos pasando. Mirá que lo índice. Eso lo voy a pasar a Kinko. El técnico del Atlético de Santa Rosa. Haciendo una nota con nosotros. Año 2014. Vamos pasando a la foto de 2014. Villa Fontana. Ahí estuvo Cruz del Eje. Este es Ingeniero Vázquez de Montecristo. Ahí lo vemos a los chicos de Fontana. 2014. Mirá. Estuvimos en esa cobertura del campeonato de volei. Ahí vemos. Estos chicos creo que eran de Cruz del Eje. No recuerdo a todos. Hay alguna de las fotos. Están en la foto. En nuestro recuerdo. Vamos con el fútbol. A la hora. Rivadavia. 2014. Primero de junio. En la foto del recuerdo. Seguimos con más fotos. Independiente. Mirá. Estuvimos también en la cancha independiente. Primero de junio. 2014. Seguimos con más fotos. Un primero de junio. Del 2015. Salía campeón de Sociedad Cultural. Torno de Apertura. Ahí está la foto. Ahí estamos invitando a la fecha de Sociedad Cultural. Que jugaba frente a Villa Santa Rosa. Mirá. Año 2015. Un primero de junio. La chica de la Cultu. Con más fotos. Pero por comenzar. Dice Ateneo Atlético. XU. 17. Ahí están las fotos de las chicas del básquet. 2014. Los chicos de Villa Fontana. Frente a las Arries. Que le habían ganado 3 a 0. 2017. Ahí vemos a las chicas. 2013. Del gran equipo femenino. De primera división. De Villa Fontana. Al Esportivo Belgrano. 2014. Un 31 de mayo. Ahí está la foto. Vamos recaduando fotos. Mirá. El 31 de mayo de 2013. Esto en Canal 12. En Canal 12. En el 2003. Había ido a Canal 12. Estaba con pelo ahí. Vamos. Ahí tengo más fotos. Los chicos de Manuel Belgrano. Alguna foto de los chicos de Río Primero. El Manuel Belgrano. Categoría más chica. 2014. Estuvimos en ese clásico. Mirá. Ya en el 2014. Ya andamos por toda la región. Cubriendo clásico. Ahí vemos a los chicos. Los clásicos. En Río Primero. Aquí nos va. Viró esa foto. Eso también. Esa fue Canal 12. Y los chicos jugaron con la camiseta de Deportivo Belgrano. Representaban a la municipalidad. Seguimos con más fotos. La Atlético de Santa Rosa en cancha de Deportivo Belgrano. La Paquita en cancha de Sociedad Cultural. 2013. También de Rivadavia. Mirá esa foto. Deportivo Belgrano 2013. Un 2 de junio. Un día como hoy. Mirá. Ahí está la foto. Otro día. 2 de junio. El equipo de La Paquita. Ahí vemos a la chica de Piquillín. Si no, mal recuerdo. 2013. Y ahí mirá. Ya ahí tenía la gorra. 2014 también. En cancha de Deportivo Belgrano. Cobertura. 2018. Ahí lo vemos a los chicos de El Centenario de la Puerta que se consagraba campeón. El Carlos Guido Spano de Marú. 2013. Un 2 de junio. Seguimos con más fotos. Retro. ¿Qué quedamos ahora? No. No. Vamos a Curiosidades. Mirá que tenemos preparado. Mirá. Hay árbitros que... Cuidado con el aerosol. Seguimos. Mirá esto. Tíngalo. No, no. Ahí va el aerosol. Va. Eso en otro país. ¿Qué hizo? No. Le tiró en la cara. En la cara. Miren. Esto es muy común en Estados Unidos. Bien. Estos juegos que se hacen muchísimos. Y miren lo que va a pasar ahora. Presta atención. Hasta ahora perfecto. Unos lujos. Unas volcadas. Lo que van a ver es algo increíble. Presta atención. Ahí está. Muy bien. Todo perfecto. Y ahí está. El mono es un mono. Festejando. Y viene el jovencito. Va. Va a tirar. Doble. Se metió dentro. Se metió. No. Una cosa de loco lo que hizo. La repetición se pasó. Está en libialito. Doble. Sí. Sí. Vale. Recontra. Vale. Y cómo salió. Se podía haber golpeado más. Decí que es chiquito y pasó justo. Mira esto. Algo tierno. Uy. Le duele. Le dice. Cuatro años tiene el jovencito. Está siempre ahí con el técnico. Y saluda a cada uno de los jugadores. Mira. Ahí está. La imagen. Se ríe. Puñito. Y en esa época ya usaban el puñito. Ahora ya es normal el puñito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Con el puñito lo agarra con el guante. Puñito. Algo tierno. Cuatro años tiene el jovencito. Y saluda a todos los jugadores. Mira qué pasa. Tenía sed. No. Para el otro lado, señorita. Para el otro lado. Nunca iba a tomar agua así. Para el otro lado. Mira acá. Tenía ganas de tirar el tiro de esquina. Entró a la cancha. Lo mire. ¿Qué hizo este? Va. Ahí va. Ahí va. Pum. Tiro el tiro de esquina. Bueno. Seguro que iba a morir. Ahí tuvo que ir a la pelota. Peta de atención. Ahí va. Mira. Ahí va. Ahí va. Como decís. Y mira. Para mí lo mandaron. Va. Ahí va. El primer palo. No. Ahí está. Tiro el tiro de esquina. Y se escapó. Y bueno. Seguro con las locuras de los árbitros. Cuidado con el aerosol. Uh. Lo apretó. Dijo. Perdón. 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 Se me escapó. Ahí va. Corrase más para allá. Corrase. Espere. Corrase. Ah. No se corre. Bueno. Les marco a Ariel Botti. ¿Qué le pasó a este? El asistente. Bueno. Salgo un poquito grande. Para que se den cuenta. Esto que no funciona. Puede pasar. No funciona el aerosol. Ahí está. No se quiere correr. Le marco. Ahí no va. Eh. Dice. Se ríe. Y este que no funciona. El aerosol no funciona. ¿Qué le ven? No funciona. No. No funciona. Ahí está. Le echó el aerosol. Gastó todo en eso. Corrase en dice. Uy. Le tiró. Le tiró. Amarilla. Y acá él. ¿Qué hizo? Ale. Mire. Jugador que hizo. Es un jugador este. Hizo. Ale. Robo el aerosol. Ale. Toma. Ahí está. Se lo devolvió. Ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos? Ahí está. Seguimos con las curiosidades de los árbitros. Ahí queda uno más todavía. ¿Ya estamos con el tiempo? Estamos con el tiempo. Vuelvamos. Ahí viene. La última. ¿Qué pasó? La pelota. ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? Hizo un amague. Mire, mire. Vení increíble. ¿Qué miraba? ¿Le pegó a quién? ¿Quién le corrió la pelota? Es algo increíble de este arquero. Se salvó de milagro. Se olvidó la pelota. Ahí atrás. Ahí atrás. Dice. Terreno. Charlo. Los amigos. Chico. Y go. Moses. Chico. Poy. Chico.